Cuba Información Amanezco envuelto en sábanas mojadas de sudor, al lado de la cama un cubo con agua para refrescar varias veces en la noche y así poder dormir unas pocas horas. Estoy cumpliendo 30 y veo un documental donde unos jóvenes naufragan. La embarcación flota, se tambalea bruscamente permitiendo que el agua invada esa zona de poca protección, esa zona en que reconozco, en que busco el eje, el mástil del problema. Yo quería que tú fueras el mar, el agua que lo ahoga todo. Yo quería que tú indagaras en mi interior y dieras orden al caos. Yo buscaba, busco la luz que pasa por las cendijas, por entre las tablas, las paredes de mi infancia. Sigo creyendo en esas criaturas que viajan a través de la luz. No sé si hubiera querido irme, no sé si en realidad me alejo. Son casi 30 años, hace calor y cada vez estoy más frío. Sudo, me rodea el olor de la ropa de los extraños. Busco de ellos, quiero que hagan túneles en mí, que escondan lo que les avergüence, que evacuen lo que pueda perderse. Ellos vienen, siguen con ese propósito, no reconocen lo poco estable que soy, lo deteriorada que puede estar la embarcación. En realidad no llegan, solo pasan por mí. Yo tampoco llego, por mucho que viaje, por mucho que me aleje al sitio, el sitio sigue siendo el mismo. Mi madre envejece sola, y yo una vez al mes le doy un beso, y ella me dice desde la puerta, hijo, cuídate. Bueno, he comenzado el momento poético de hoy leyendo un poema sin títulos, un poema del libro Esteros, de un joven poeta cubano llamado Yanier H. Palau. Yanier H. Palau, cuyo nombre completo sería Yanier Orestes Echevarría Palau, es un poeta de la región oriental del país, nacido en Bahuano, Holguín, en el año 1981. Es poeta y narrador, también es artista de la plástica. Egresado del Centro de Formación Literaria Nelio Jorge Cardoso, en su séptima edición, y ha obtenido recientemente el premio calendario de la Asociación Hermanos Saís en la modalidad de poesía. Es autor de varios poemarios, entre ellos Sombras del Sol, ediciones Holguín 2005, Peces en Bolsas de Nylon, ediciones Ávila 2009, Música de Fondo, ediciones La Luz 2010, A la Intemperie, ediciones Holguín 2011, y bueno, Esteros, es un libro del año 2012, que acabo de leer un poema. Y también, bueno, pues tiene la antología de poesía La Isla en Versos, 100 poetas cubanos, en coautoría con el también poeta holguinero Luis Yusef. Poemas suyos han aparecido en importantes publicaciones periódicas de La Isla, como el Caimán Barbudo, La Gaceta de Cuba, Juventud Rebelde, Diéresis, Cauce, Años, y la revista española Arboleda. En estos momentos está escribiendo un libro que se llama Óxido, Es un libro donde regresa la prosa, un libro que habla de lo que, bueno, de lo que se corroe, de lo viejo, de lo caduco, del metal que se corrompe con el paso del tiempo, del mar, del salitre, etcétera, etcétera. Bueno, voy a seguir leyendo poesías de Janier H. Palau. Son textos, como han visto, pues una poesía muy interesante. Este poema, el primero que leí, es un texto en prosa. Y bueno, voy a leer ahora un poema que se llama Sin percatarme. A diario abro la ventana de mi cuarto, descubro cómo crecen flores blancas que no conozco. Creo que siempre han estado, pero ahora es que advierto su presencia. Las flores renacen, se vigorizan en las noches. El sol castiga los finos y casi transparentes pétalos. Estas flores me demuestran la capacidad que tengo, todavía, de percatarme de la belleza. Aquí la belleza es frágil, sencilla, surge por contraste, por decadencia. Sol ejerce su poder en nuestro entorno. Hace sol, en los edificios los vecinos lavan. Las ropas se mueven, proyectando sombras que se alargan por las altas paredes. Esa imagen sigue conmoviéndome. Me alegra saber que las cosas que me gustan aún me conquistan. Me alegra porque todo aquí se agota, cesa. Ahora voy a leer un texto que se llama Los Robles que Florecen Blancos. Dice así. Caen a mi alrededor. Parece que han nacido para ser pisoteadas. Porque el mejor de los casos, barridas. La gente camina aplastándolas. El pavimento se mancha. Se crea un chapaleteo. Son grandes árboles de corteza áspera. Florecen. No se ha podido ver el sol. El cielo es una capa gris compacta que ocupa todo el firmamento. Hay calma en mí, pero sé que fuera de mi cuerpo debe estar el desorden, el desequilibrio. Mis amigos hablan de estrés y la desconfianza. Sigo solo, ahora más que nunca. Leo debajo de una luz débil, debajo de una luz que se desmaya. Un hombre lee y recuerda. Eso ya es un golpe, una presión que te hunde el subsuelo de la existencia. Y voy a terminar leyendo un texto que se llama La detención del tiempo y dice así. Difícil es volver a los caminos de la inocencia. El tiempo se detiene en fotos, cartas, cintas de vídeo o audio. Veo a mi madre colando café y el ritmo imperceptible del vivir se acelera. Pero los olores son como los sentimientos. Me acerco al aroma de la cocina, de la casa que se nos cae, que se nos cayó. Difícil es volver a la ingenuidad de los primeros días. Fijo mi nariz a la tierra húmeda. Escucho la voz de aquel que decía no camine más allá de la presa. Descubro los caballos correr por primera vez. Los muchachos desnudos tocándose debajo de las aguas. Las aguas turbias que me tomo. Paso mis manos por los almácigos y me veo de la mano de mi padre. Caminando al pozo, conversando de las estrellas en noches que nunca vendrán. Los olores me llevan a descubrir el pasado. Volví a presenciar el color de los primeros labios. La piel caliente que me moldea. El peregrinaje de un cuerpo. Unas manos me regresaban a la casa cuarto. El aroma de las comidas fermentadas. El de los cerdos que engordan en un costado de la cama. Después de muchos años sentí el sudor de los caballos. La espuma que emana. El vapor que los hace volar. El olor de los caballos. El olor del lugar donde nací. Es ahora mismo las sucesivas fórmulas de regreso. Las manchas en la toalla. Las huellas de mi cuerpo cuando me seco. Difícil es cifrar la vida a través de sensaciones. Un poco de semen cae en mi mano. Intento escribir lo que pienso. Transito por los muchos cartones que forman unas casas. Casitas recicladas. El tiempo mata lo vivido. El tiempo te acostumbra.